I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gil a mí me la mastic Cuando mensaje dice que dice pero después no lo hace Cuando me escribo soy devoliente pero ya siente lo que hizo Cuando mensaje dice que dice pero después no lo hace Cuando me escribo todo el que hizo Quiero ver a esos gallitos matando a una pucaracha Con dos carameles tolena se me pacha Pa' decir la verdad no necesito estar corraggio Tu netita barata no me baja la bobacha Esta muchacha es clara y con risa Tengo de tu risa, de la risa Esa que la piscera albiza I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic Cuando mensaje dice que dice pero después no va a seguir Cuando escriba yo no es valiente pero de frente lo que dice Cuando mensaje dice que dice pero después no va a seguir Todo eso gira a mí me la mastic Una perra sorprendente Porque lineal, elocuente Magníficamente colosal Extravagante animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste lo vi en tu historial Lo que toco lo hago bombastic 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 Gracias.